Hola chicos, ¿cómo están? Espero que anden bien. Bueno, hoy con Gato le vamos a cocinar una tarta de jamón y queso. Les paso a detallar los ingredientes. Tenemos jamón, queso fresco, huevo duro, tomate y aceitunas. Bueno, empecemos a trabajar. Muy bien, empecemos entonces. Le vamos a ir poniendo una fila de jamón. Muy bien, así vamos a ir. Y acá lo vamos a hacer que sobresalga. Ya está lista la primera capa de jamón y ahora pasamos a ponerle tomate. Muy bien, una vez que terminamos de tomate le vamos a pasar a ponerle un poco de sal. No mucho porque el jamón tiene. Y olegano, opcional también. Muy bien, ahora vamos a pasar a ponerle el queso. Bueno, ahora le vamos a poner la capa de queso. Ahí está. Y una vez que terminamos con la capa de queso le vamos a poner huevo duro. Bueno, una vez que pusimos el jamón y el huevo le vamos a poner algunas aceitunas. Opcional, que hay mucha gente que yo sé que no le gusta. Pero bueno, acá le estoy mostrando y le vamos a poner. Bueno, una vez que terminamos este paso, volvemos a repetir todo lo mismo. Una fila de jamón, una de tomate, una de queso, aceituna y huevo. Bueno, ya hicimos la segunda capa y ahora acá vamos a hacer lo siguiente. Vamos a doblar, se acuerdan que le dije que sobresalía el jamón. Lo doblamos para que el queso, tratar de contener un poco el queso. Ahí está. Lo doblamos así. Todo para adentro. Y acá lo cerramos con unas fetitas que nos quedan. Muy bien. Y ahora vamos a pasar a ponerle la tapa. Bueno, ahora vamos a cerrarla. Recuerden que la masa tiene que quedar por afuera del pan. Muy bien. Ponemos la tapa por arriba. La tiramos y se rompe un poquito no hay problema porque igual después le vamos a hacer unos agujeritos con el tenedor para que no se infle. Muy bien. La apretamos un poquito con la mano para que se pegue. Y después con el palo de amasar la vamos cortando. Bueno, una vez cortado, pasamos a hacerle unos agujeritos con el tenedor. Igual acá como ven ya estaba un poquito rota, así que nos va a ayudar a que salga el aire. Y la pintamos. Una vez que la terminamos de pintar con el huevito, 15-20 minutos al horno. Y después, a esperar que se enfríe para poder cortar. Bueno chicos, ya está lista la tarta. Como ven, quedó espectacular. Así que bueno, espero que les haya gustado el video. Ya sabés, si te gustó, danos un like. Y acá con Cato te mandamos un saludo grande. Y nos vemos en la próxima entrega. Gracias. Gracias.